hola hola mis amigos de youtube bienvenidos y bienvenidas a este canacito ya saben daniel ponce al habla bueno pues ahora ya sabes como siempre les he dicho chicos si les gusta mi contenido es nuevo en mi canal perdón es al revés si eres nuevo en mi canal y te gusta mi contenido no te olvides de suscribirte dale manito arriba compartir todos mis vídeos chicos para que seguimos creciendo en esta bella comunidad de youtube chicos y bienvenidos bueno ahora si vamos con la gran final gran 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 pero gran final de esto a ver aquí tengo que conseguir chicos el rebu que el rebu que no lo encuentro a ver excelente y vamos a poner excelente muy bien ahora sí que es lo que tenemos que hacer aquí con el pisa papeles tenemos que conseguir uff bastantes cosas aquí como las también tenemos que dejar la estopeta clara ay caramba tenemos que hacer bastantes chicos bastante 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 aquí a ver para esto si tenemos que irnos por acá a ver vamos recién un minuto y ahora sí vamos a sacar ahora mismo la historia chicos la historia que tenemos que tenemos que sacar ahora mismo la historia sabe porque no puede ser posponerse transformó de lo que es primero tratar de conseguir las tres gemas segundo tratar de no morir tercero tercero y la más importante es que concha la madre yo no me acuerdo a ver para dónde es primero para acá sí 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 creo que es para acá para acá mismo ha sido pues gramba gracho 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 que ese pedo se mechó un pedo concha la madre ufff no lo metí a ver vamos 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 esto vamos este vamos este vamos a coger lo que lo que habíamos a ver excelente aquí ya muy bien aquí si tenemos que tener bastante cuidado saben chicos saben tenemos que tener bastante cuidado y yo digo eso yo soy el primerito en que en que se deja hacer guapo a ver a ver si es cierto porque llegamos llevamos el pisa papeles porque nos va a hacer falta para esto ay mierda así ya muy bien desde el de 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 porque porque tenemos que sacar salir y les o sea bueno de más tarde tenemos que eh 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 bueno tenemos que salir y les ve igualito a los codillos zodiacos cuando zodiacos cuando un caballero de oro se levantó dentro de entre los muertos ahí está jejeje igualito el yelo el yelo pones vamos ahí vamos ahí a ver yo no voy a pelear así Yo tengo que reunir balas Tengo que reunir balas Ahora sí, tengo que yo reunir balas Reunir balas Sí o sí, reunir balas También tengo que conseguir Otras cosas a partir de Estas cosas acá, a ver Lo que yo tengo que hacer Primero es Conseguir las balas Conseguir plantas Conseguir todo lo que sea posible De acá arriba De acá abajo Porque después de eso nos toca subir Allá arriba, toca hacer tonteras Toca poner claves Y que concha la madre Y que concha 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 Y que concha pasó por aquí Y cacha que no la vi Y concha la madre Muy bien, ahora sí ¡Ey! Concha la madre Pero pepepepepe ¿Qué? ¿Cómo? Es el primer blooper Ahora sí Mira está Mira, hijo de él Mira está Dale, dale, dale Carajo ¡Dale! ¡Carajo! Ahora sí Vamos, 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 vamos Excelente Ahora sí, como este está queriendo correr Como así le veo Vamos, carajo ¡Ey! ¡Muy abajo! ¿Qué me vas a ver de piezo? Mandando la cabeza de estos De estos mansitos por aquí No, no ha habido nada Pensé que había, pero no ha habido Bueno, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Tenemos que matar a la reina bruja lo antes posible, ¿saben? A ver ¿Qué más tenemos que hacer? Dejar en la escopeta Tenemos que dejar en la escopeta Concha la madre Ahora sí nos toca bastantes cosas que hacer, chicos Bastantes cosas de entre ellas A ver, de entre ellas Que no sé con lo que tenemos que hacer No, ño, 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 ño A ver No, nada más Nada más Vamos ahora sí a guardar Todo lo que no necesitamos Entre que no necesitamos Es Es A ver No necesitamos Esta cosa ¡Mierda! 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 Toma carajo A ver Vamos a irnos de una vez acá De una vez Bueno, de una vez De una vez ¡Ah, cierto! Les dije Les comento Les comento, chicos Que no voy a coger la magnum ¿Por qué? ¿Por qué no voy a coger la magnum? Porque ahorita Que me di cuenta Me di cuenta Y mirando todo el baulo Antes de De transmitir esto Es que me olvidé Me olvidé, chicos Me olvidé La magnum La magnum El extintor Me olvidé El extintor, chicos Así que No voy a coger la magnum O, opi O, opi Que no voy a coger No voy a poder coger la magnum También Bueno, aquí me toca Coger algo, ya A ver Es eso O sea, eso no más Quería decirles eso ¿Ya? ¡Mierda! Y ahora sí Muy bien Es que Como que No sé esquivar Este muy bien Mierda Ahora sí Ah, y antes de todo ¿En serio o qué? Ahora sí Ya ¿En serio que me olvidé Hacer algo? A ver Por aquí Sí, sí, sí Por aquí Por aquí Es algo Tenemos que Antes de que Vaya a ver Cris Y toda la cosa Y que no sé qué Y no sé cuánto Y no sé dónde Mucha la madre Toca hacer algo, chicos Toca hacer algo Toca hacer algo Bien bueno Bien bueno Antes de irnos Tenemos que coger Las plomas Tenemos que coger Las dos gemas Guardarlas Nosotros mismos Tenemos que también Dejarle la escopeta A la Claire ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para que también La Claire Bueno En realidad No le toca hacer nada Pero Vamos a ver El primerito Quiero batar dos Pájaros De un tiro ¡Mierda! Pero A ver Está ¡Mierda! 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 Vamos a ver Así ¡Mierda! Esto era la cosa Concha la madre Un tiro cachido ¡Dos pájaros! ¡Un tiro! ¡Bum! ¡Oye! ¡No ve! ¡Dos pájaros de un tiro! ¡Concha la madre! Ya ¡Pues pucha! ¿Pero vieron eso? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ahora sí estamos 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 bien mal en el tiempo sabe a mi vez me olvidé que tengo que conectar la energía la energía de esto esto es una plantación si no me equivoco y si estoy equivocado suscríbase chicos para que seamos más en este mundo de youtube de youtube chicos compartan mis vídeos en el live activa se activa las notificaciones para que seas el primero en ver mis vídeos un traiguito de agua porque así nos estamos hidratando a ver bien y bien y bien eso es excelente muy bien excelente ahora sí vamos a ver por acá porque necesitamos ver con esto con ojos y con ojos de alcón de alcón tenemos que ver a ver ahora sí a ver qué es lo que tenemos que dejarle para coger bien tranquilos todo esto a ver dejemos dejemos esto a ver dejemos esto no 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 a ver dejemos esta cosita que meto por aquí de esta cosita ve cuánto cuánto de estos tengo joder joder vamos a ver joder 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 por qué no quiere coger esto por qué no quiere coger chicos cuando cuando haga el espíritu no no sé no sé algún dato de estar hacer un espíritu no sé un directo cogiendo desde cero y vamos a ver si muero porque hasta la fecha voy cero muertas cero muertas claro las que practicar de ahí si hay dio como unas 20 muertas pero en el vivo no pues ya saben que estos vídeos van sin edición sin edición sin nada nada nadie son de nadie son de nadie son nadie a ver quiénes estamos aquí muy bien y ahora sí vamos a coger un espíritu un espíritu vamos a coger aquí un espíritu ya antes de coger y la caseta todas las cosas a ver tenemos que coger excelente y nos vemos a ver ahora sí a ver no pues a ver aquí hay una planta verdad antes de eso tenemos que siempre coger algo pues chicos a ver y ahora sí no me meto para eso era Daniel que decía hermano si me esperé el tiempo a ver el escribo no mentira suscríbete suscríbete eso sí por favor antes de que toques el tratón toca mejores pero pone en suscripción ahí pone suscríbete chéverazo listochi listochi de listochi ya que está encendido tenemos que conseguir la que la 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 cosa esta la cosa esta tenemos que conseguir la cosa esta eso es mapa verdad esto es un mapa no sé si es más necesario y este perrito yo no sé por qué raspa en mi almohada muy bien muy bien este sonido es muy mi perro ese sonido es muy mi perro ya muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien excelente ahora sí vamos siempre todo lo que tiene que caer a las rodillas de él solamente tocaba estirar y nada más poder vamos ahí por favor por favor no morir no morir aquí no morir no morir no 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 ahora sí tenemos que coger la gema azul la gema azul muy bien tenemos que coger esta cosa que viene por acá esto 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 tiene que coger tenemos que coger esto ahora sí ve ya vamos 12 minutos 12 bueno ya nos moriría 13 13 minutos vamos ahora sí vámonos vámonos que tenemos que coger y dejarle bien parado a Chris bien parado bien parado a Chris tenemos que dejarle a ver aquí le está limpiando todo que tiene que limpiarse ay carajo ay joder rápido hijitos rápido hijitos 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 vamos a ver yo no sé por qué camina él así y pese que cuando yo camino unos tres pasos boom ya me están con este cosa matando mucho más me queda de ser ahí no sé pero algo ha de ser ahí vamos ahí a ver antes de todo vamos a a mezclar esta cosa muy bien y ah eh 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 ya ahora sí ve con lo que les digo lo que les digo es verdad por qué es eso no sé pero bueno vamos a ver así creo que aquí es para liberarle al a la alas alas perdón miércoles se me lengua la chava claro que aquí miércoles vamos ahí eh ahora sí vamos 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 un buen buple que bupler blooper en que yo estoy disparando a la nada no es que dejarle bien parado a Chris bien parado bien parado tenemos que dejar la crista en que en qué sentido bien parado porque aquí de aquí en adelante voy a gastar bastantes balas bastantes balas hey no hay nada no hay nada porque sabía sabía normalmente estar al wey pero creo que este creo que este es el sininibus de esta más creo creo bueno vamos a ver chicos tenemos que ganar 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 sí mierda oye esto es bueno esto es nuevo excelente muy bien muy bien tenemos que poner la clave la claveciña maestra tenemos que poner la claveciña maestra la clavecina maestra de esas de los dos lados de la misma cara la basa es el pizapapeles tenemos que dejarla aquí saben y yo no sé por qué se demora tanto creo que va a ir editado este video la verdad no sé no sé no sé sí ahora sí es la última parte esta línica va a ser la última parte ahora voy a sacar historia al fin Daniel va a sacar historia vamos que malo es jugando vamos a ver aquí ya tenemos que ver esto tenemos que ver esto vamos a ver ahora sí primero el A muy bien después la corona después el corazón y el picas ahora sí está excelente muy bien ahora debo colocar que voy a colorar colocar acá pisa papeles caramba así más más claro es la es la clavecina bueno ya vamos a ver porque más lo que quiera con la cara de bobo ahí con la cara de bobo ahí con la cara de bobo a ver que más lo que tenemos que hacer aquí tenemos que irnos por acá abajo tenemos que irnos por acá abajo no es que irnos por acá abajo de ley de ley irnos por acá abajo jodar 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 a ver sí de ley toque irse por acá abajo ¿sabes? después de esto ahí sí ay toma escucha ay toma carajo ahora sí vamos a irnos por acá abajo por acá abajo chicos tenemos que irnos por acá abajo a ver vamos una sola vez de aquí o sea por qué tiene que limpiarse acá o sea aquí como cuando donde está sucio o sea que como cuando ¿dónde? ha sido el sensor creo que es ascensor ascensor creo que ha sido bueno ya vamos 18 minutos tenemos que sacar ahora mismo la historia vivos o muertos bueno quiero terminar la historia vivo o sea que como y la gran la gran icónica es cómo poder matar un muerto o sea cómo matas un muerto déjame en los comentarios déjame en los comentarios cómo puedes matar un muerto listo y chif y punto y vamos a ver vamos una vez más para acá ya sin grabar sin nada vamos ahí concha la madre claro que estamos grabando pero es al final de cada capítulo de eso excelente y vamos acá después de eso ya bueno como ya ya hicimos esto de energía solamente tenemos que poner esto aquí y poner esto acá joder ojalá no me mate ojalá no me mate carajo ojalá no me mate ojalá 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 no me mate escucha la madre a ver vamos primeramente a hay mierda a ver una vez ahora sí muy bien ahora falta que aquí nomás me cachen porque ya no tengo ya no puedo gastar balas chicos ya no puedo gastar balas a ver vamos una vez acá concha la madre aquí es aquí es llenar el extintor pero yo soy bien olvidadizo y me olvidé me olvidé el extintor chicos el extintor me olvidé por eso es que no voy a cogerle la la magnum ¿saben eso? por eso es que no puedo coger yo la magnum porque me olvidé el extintor en el bueno en el otro lado de en el otro lado del mundo más claro en el otro polo en el otro polo me olvidé por eso no voy por eso es la razón que no voy a coger el el comer ¿cómo se llama? la magnum eso la magnum bien bien gracias gracias por por decirme chicos ahora sí ahora sí ay mierda vamos a ver solamente tengo que coger esto ¿qué mismo es? ¿qué es? ah ves la llave acá no puede ¡ay cuñalobar hijo de puta! ¡mierda! ¡me daño no está hijo de puta! toma hijo de puta toma ¡toma! ¡mierda! ¡joder! ¡me hizo chutar! ¡me ha chutado! ¡me ha chutado! ¡joder! ¡me ha chutado! ¡me ha chutado! ¡mierda! ahora sí vamos a ir acá abajo de una sola chicos esta llave la que tenemos que irnos es acá abajo acá abajo acá abajo ojalá no cometa el error de subir bajando ¡ay caramba! todo eso es un buen chito a ver ya ¡vamos ahí! ¡vamos ahí! ¡vamos ahí! que veamos 21 minutos 21 minutos 21 minutos 21 minutos nada más a ver vamos por acá vamos por acá y nos vamos para aquí ya a ver ¿de dónde me estoy yendo primeramente? ¡concha la madre! ¡concha la madre! ¿de dónde me estoy yendo? ¿y por qué me bajé de aquí? me pregunta es ¿por qué me bajé de aquí? a ver sé que estoy subiendo bajando ¡ay carajo! ¡hey! ¡hey! ¡bajito! bueno no hay nada aquí no hay nada aquí vamos a ver ¿de dónde es esta llave? es aquí ¿no? ya ahora sí vamos ahí ¡ay! ¡güapucha! ¡no! eso es ¡eh! vamos ahí ¡vamos ahí! ahora sí tenemos que regresarnos ¡vamos carajo! ¡vamos carajo! ¡uy mierda! ¡uy carajo! ¡uy mierda! ¡mierda carajo! ¡calajo mierda! ¡ahora sí! ¡chicos! vamos a recoger todas las plumation que están por aquí ¡eh! muy bien muy bien muy bien vamos a recoger todas las plumation que tenemos que ver porque aquí tenemos que recoger a darle recogiendo a la 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 a ver cogemos las plumas guardamos y nos vemos nos vemos pero nos vemos matando esa mano ¡concha la madre! ¿por qué aquí sí? ahora sí vamos a ver eh antes de todo aquí creo que había un eh un mochito no deseado mochito no deseado no me carajo no me carajo este es el de veneno este es el de veneno ¡joder! veneno veneno ¡veneno! vamos a ir a ver aquí hay una plumita muy bien una plumita ¿y esto es? aquí hay la otra plumita y yo creo que escogí algo y no está esa cosa ¡hey! ¿por qué está? ¡qué bruto! ¡jijiji! ¡qué bruto! ¡qué bruto! joder ahora sí ya vamos a ver eh ¿yo por qué me estoy regresando acá? a ver la otra plumita está en otro en otro camerote en otro camerote de estos camerotes ya ahora sí vamos a por la Claire a Popopo mira ey 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 ¿qué le pasa a este? a ver ¿qué tenemos que dejarle a la Claire? Claire 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 ¿qué le dejamos a la Claire? no sé qué le dejamos pero tenemos que dejarle bastantes bastantes armas no bueno en realidad no tengo que dejarle bastantes armas tengo que estoy a ver si tengo razón tengo que estar arriba de 200 balas con Claire pilas eso si yo acierto a esta si yo acierto ojo si yo acierto a esta ustedes me regalan una sub con notificación y todo ¿ya? sí estamos estamos chicos bueno vamos a ver eh sí he dejado esta spray aquí vamos a poner ah no esta no vamos a a ver vamos a dejarle a la Claire esto esto también bueno no es exactamente a la Claire pero si tenemos que nosotros coger esta a ver esto a ver esto y esto tenemos que dejarle esto ah y tenemos que coger una última arma a ver ¿dónde está esta arma? porque si esta no funciona ya tenemos que coger esta ¿ya esta? vamos a dejarle esta aquí y vamos a coger esta acá listo y vamos a coger esta acá ya muy bien si tengo razón esto chicos si tengo razón por favor regalenme una suscripción con notificación chicos con con campanita ¿ya? ya si yo acierto a esta en serio tienen que regalarme una suscripción ¿ya? o sea una sub regalenme una sub y ahora sí muy bien ahora sí tenemos que tenemos que irnos para acá en serio yo tengo yo tengo que tener 200 balas si quiera a ver en estas partes no sé esto sí tengo que reunir bastante muy bien tengo que reunir bastante estos a ver ¿qué más es? una una un spraycito más por si acaso por si acaso por si acaso porque no creo que le mate esta mano y ahora sí vamos si no tengo razón que verás ya no se suscribe solamente ponen like y ya y ponen like ya si no si no es cierto solamente me regalan un like si acierto las balas arriba de 200 excelente ¿sí? así que pilas chicos pilas eso que ahorita vamos a a matarle a comer tengo que estar arriba de 200 arriba de 200 y tengo que estar bueno la verdad no sé si es que estaré fine pero tengo que ay mierda bueno no 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 creo que importa tanto esto no creo que importa tanto o sí a ver no creo que importa tanto o sí ah no sí ve ¿sabes lo que me olvidé? el cuchillo pero no tranquilos tranquilos chicos tranquilos 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 que aquí llegó papi papi Daniel aquí llegó papi Chris Daniel Chris Ponce o Daniel Redfield o Chris Ponce está bueno está bueno está bueno chicos está bueno esta mansión como que me hizo recuerdo a alguien Resin 1 ese Resin 1 o Resin 1 el 1 el 1 el 1 joder el 1 ahora sí chicos como que tengo aquí como que tengo tengo esto muy bien a ver hey muy bien ahora sí muy bien excelente aquí está la 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 ahora sí ya mucha cosa vamos aquí a hacer esto tengo que dejar grabado también una escena muy triste declar joder y ojalá no me mate ojalá bueno ya a ver eso y ahora sí vamos con la vamos con la adivinanza si me salió más arriba de 200 sí o sea arriba de 200 balas tengo que tener tengo que tener arriba de 200 balas chicos arriba de 200 balas vamos a ver y vamos a ver si ya adiviné excelente 227 balas chicos me tiene que regalar ahora sí me tiene que regalar una sub me tiene que regalar una sub suscríbase con notificación chicos ahora sí para que para que todo esto sea sea todo chévere 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 chicos a ver tengo que dejar aquí a ver algo algo me algo me dice hey 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 empuje 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 a ver hay que tomar agüita ay caramba ay caramba ay caramba a ver muy bien muy bien muy bien muy bien ole muy bien muy bien ahora sí tenemos que dejar esto excelente excelente me pucha como que vamos a lograrlo chicos vamos a lograr sacar historia tenemos que lograr sacar historia ché ché pibes tenemos que sacar historia ya excelente estos tengo creo que no voy a alcanzar pero igual yo ya le dejé bien paradito aquí a Chris bien paradito bien paradito le dejé hey mucha la madre a ver bien paradito le dejé a Chris bien paradito hey 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 ya mola 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 mucho mola mucho mola mucho chicos ahora sí muy bien muy bien ahora sí muy bien excelente excelente muy bien ahora nos toca solamente irnos por acá y por acá muy bien vamos a dejarle bien paradito vamos a dejarle bien paradito bien paradito bien paradito estamos media hora y estamos yéndonos bien creo que estamos yéndonos bien creo que estamos yéndonos bien yéndonos bien yéndonos vamos 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 ¡Ve! ¡Hasta la cámara se ensució! ¡Hasta la cámara se ensució! ¡Hasta la cámara, joder! ¡Ey! ¡Ese hit! ¡Hasta la cámara se ensució! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Excelente! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahora sí! ¡Tenemos que seguir con esto! ¡Tenemos que seguir con esto! ¡Tenemos que seguir con esto! ¡Joder! ¡Joder! ¡A ver! ¡Tengo que hacer eso! ¡Joder! ¡Mierda! ¡A ver! ¡Tendré espacio! ¡Espacio tendré! ¡Tengo mucho espacio, man! ¡A ver! ¡A ver! ¡Antes de todo! ¡Sí! ¡Voy a coger aquí algo! ¡Voy a coger aquí algo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos que dejarle bien parado a Cris! ¡Ahora sí! ¡Bien parado tenemos que dejarle a Cris! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Tenemos que dejarle bien parado a Cris! ¡Ey! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡No tengo que morir! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos ahí! ¡Pum! 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 ¡Chamago! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Ahora sí, pues! ¡Bien, bien! ¡Vamos a irnos por acá! ¡Mierda! ¡Se me fue, pucha! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Vamos a irnos por acá y nos vemos con esto, chicos! ¡Nos vemos! ¡O sea, no, no, no! ¡No es que nos vemos! ¡Tanquilo! ¡No, no, no! ¡No me dejes! ¡No me dejes ver, chicos! ¡No me dejes ver! ¡No me dejes ver! ¡Por favor! ¡Por favor, men! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Está cerrada por el otro lado! ¡Joder! ¿En serio? ¿Esto es en serio? ¡Ahora sí! ¡Vamos a dejarle a la... a la Cris! ¡A la Claire tenemos que dejarle por acá! ¡A la Claire! ¡Mierda! Tenemos que dejarle a la Claire bien parada. O sea, ahorita bien parada, pero tenemos que dejarle a la Claire así, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¡Me corresponde a guardar esto! ¡A ver! ¡Muy bien! ¡Corresponde a guardar esto! ¡Me corresponde a guardar esto! ¡Muy bien! ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos en el siguiente capítulo! ¡Olé! ¡No me tiré! ¡Ole sí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡En esta parte sí me tengo que quedar callao! ¡Callao! ¡Bien callao! ¿Por qué me tengo que quedar bien callao? ¡No, no, no! ¿Saben qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No hay hits! ¡No hay hits! ¡Esta vez no me voy a dejar callao! ¡No me voy a dejar callao! ¡Oh sí! ¿Qué dicen? ¿Quieren ver esta escena? Esta escena tan triste ¡Tan triste! Bueno, en la descripción de este video te voy a dejar el tiempo exacto que ya le maté si en caso no quieres ver que yo ya le maté solamente estoy o sea, ya está para que le mata a Chris, ¿ya? O sea, mate Chris a Alexia, ¿ya? Así que chicos en la descripción de este video va a estar el tiempo exacto que yo voy a comenzar a hablar, ¿ya? Bueno, mientras tanto vamos a ver si vamos a verle esta esta cosa Bueno, me voy a quedar calladito desde aquí ¡Claire! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¿Quién ha hecho esto a ti? Esa chistosa me dijo que ella iba a hacer el mismo experimento en mí que ella hizo en su propio padre. Ella está completamente... ¡Incantada! ¿Qué pasa? ¡Claire! No puedo respirar. ¡Claire! ¡Me ayuda! ¡Claire! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el virus de la T-Veronica. Y ahora el único sample existente está en tu cuerpo. Quiero eso, ahora. ¿Quieres eso? No eres el poder de su poder. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 a mua, a mua, me faltan a mua, a ver después estas dos plantas, después porque me toca venir todavía por acá chicos todavía me toca venir por acá eso es lo que se llama una suerte del jugador vamos a ver no, me faltan las gemas, las gemas del infinito y más allá, me faltan me faltan esas cosas y están acá abajo, tengo que conseguir la llave tengo que irme por acá, tengo que irme por allá, con chula madre tengo que, tengo que coger estas dos plantucas tengo que cogerme estas dos plantucas plantuca, plantuca, plantuca por si acaso estaba con los spray porque yo soy medio malo bueno ya no diré medio malo, yo sí bien malo, en lo que se trata de esquivar, de esquivar pero Alexia, Alexia me falta bastante esquivarlo, a ver a clear el eje con una buena cantidad de spray y más yo que vengo por acá a ver, sí, está muy bien está muy bien esto a ver que lo que tenemos que ir excelente, ya tenemos la chavecita la chavecita para la chavecita ¿qué más es aquí? a ver, vamos a ver que lo que tenemos mira tenemos, tenemos que conseguir esto a ver ahora sí tenemos que conseguir ¡ey! 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 ¡tenemos que conseguir! ya muy bien ya hemos conseguido el Sprite eh, nada más nada más, ¿no? nada más nada más ya hemos conseguido el Sprite el Sprite el Sprite vamos a conseguir el Sprite a ver de aquí ¿qué nos toca hacer? ¡ah! nos toca hacer esto chicos nos toca nos toca nos toca coger estas plumas más la pluma bebé y la otra pluma bebé a ver el primero vamos a ver por acá aquí está muy bien tengo que conseguir esto informe Verónica informe Verónica y ahora sí para tener todo en orden para tener todo en orden ahora sí para tener todo en orden a ver creo que no tengo espacio no, sí te digo a ver y excelente ¡hey! ¡ah! no, pero ya le dejé bien puesto a Sprite de balas bueno, entonces estas balas me van a importar mucho no, cierto no van a importar mucho esto por eso ¡vámonos! creo que creo que creo que a ver no, vamos a vamos por acá mismo vamos por acá ahora sí así nos toca con esa canción así nomás así nomás nos toca ir nos toca ir así nomás nos toca ir así nomás a ver ¿qué nos toca hacer ahora? coger la llavecita pero antes es todo la llavecita antes de nada tenemos que coger esto primero este es inservible inservible ¡hey! inservible muy bien este ya está así que esto me toca coger vamos a ver este me toca coger y nada más a ver ¿qué más me toca? me toca coger esto las a ver esto me toca dejar dejar, dejar, dejar esto me toca también dejar esto ¡ay, joder! y miércoles no abrí esa llavecita ¡ay, joder! ah, no, pero igual esta es la la magnum esta es la magnum esta es la magnum chicos a ver muy bien toca coger esto vamos a ver por aquí tengo esta 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 tengo que tener esta 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 cosa muy bien y tengo que tener la la ultra rápida la ultra rápida bala excelente muy bien a ver ¿qué es lo que más me toca tener? estas balas se me van para acá perdón balas a ver las balation balation que me toca poner acá ahora sí muy bien estas balas me toca me toca a ver ¿qué más? me toca poner estas aquí y esta de acá ya estoy más que bien cargado más que bien cargado muy bien estas muy bien tengo 300 y algo más estoy bien cargado de balas ya no sé cómo hacer con tanta bala no sé qué hace con tanta bala tanta bala yo 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 vamos a ver nos toca ir con las con las tarjetation con las tarjetation me toca ir con la tarjetation a ver me toca ir con la tarjetation bueno ya que cruzamos esta ay perdón 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 un ratito un ratito chicos yo creo que estoy malo ah no aquí está a ver perdón perdón me siento mucho a ver me toca ir más por acá muy bien me toca ir por acá ya ahora sí por qué tengo que regresarme acá porque tengo que verla a la claire a la claire a la claire tengo que verme a la claire a la claire muy bien excelente excelente aquí va a estar la otra escena más triste claire is that you claire chris no the door won't open hey is steve with you steve he listen claire we have to get out of here immediately can you unlock it from the inside no i can't chris chris there should be a self-destruct system somewhere if you activate it all the electronic locks might be deactivated excelente y ahora sí comenzó lo bueno ahora aquí a ver esta es la llave de allá abajo ¿no? así que vamos a ver esta parte de acá así muy bien vamos a poner esta parte de aquí a probar ojalá abra porque puncha la madre yo no sé a ver parece que hay algo dentro claro que hay algo dentro mucha la madre hey mira parece que hay algo dentro todavía ay sí pero ve que está tanta vuelta y ahora sí bueno y antes de hacer esto tenemos que irnos a ver tenemos que irnos ya donde que conectamos la electricidad así que vámonos por acá ratito ya casi estamos una hora casi casi estamos una hora es lo que me iba a ir por acá vamos tengo que coger solamente las dos plantitas e irme por acá así o sea ir y regresar ir y regresar esa era así era así el destino lo dictaba así vamos a ir por acá joder 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 a ver que armas tenemos que tener que armas tenemos que tener que armas que armas que armas muy bien bien excelente así pues ya ahora sí ya tenemos que desconectar ahorita mismo la electricidad la electricidad tenemos que cogerla ahorita mismo apagarla totalmente apagar para después darnos la vuelta después otra vez conectar y después otra vez una vez joder 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 las 4 las 4 ya tienes joder joder perro te chaves echar un pedo los perros parecen los míos jajajajaja ay carajo que yo estoy malo que jajajajaja jajajajajaja ya a ver eh que es lo que tengo que ver aquí ah no yo de ganas estoy así a ver de ganas estoy estoy aquí ahora sí pues muy bien ahora si pues como no va a haber energía por el otro lado tenemos que salir por el otro lado o sea salir por el otro lado a ver vamos a salir por acá porque por acá no va a haber espacio coge las dos quemas nos vamos arriba y listo nos fuimos concha la madre concha la madre de lejito, de lejito, rápido, de lejito tenemos que tenemos las cuatro aletas las cuatro aletas chicos tenemos cuatro aletas por favor por favor chicos muy bien y ahora si conectar esto conectar o sea tenemos que regresarnos por acá o sea toca estar haciendo una vuelta de una vuelta o sea la vuelta de la vuelta no sé si me entienden o sea toca hacer la vuelta y otra vuelta para hacer otra vuelta joder muy bien muy bien excelente muy bien y ahora si vámonos a irnos a conectar la energía aunque no creo que sea tan importante ¿verdad? vamos a eso ya no es que dejar todo 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 bien todo correcto bueno vamos a darnos una vueltita más ya vamos a darnos una vueltita más ya vamos a darnos una vueltita más ya ya mismo va a ser una hora es que mi reloj se adelantó se adelantó mi reloj ¿saben? hey hijito por acá hijito 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 ya estamos una hora creo no creo que sea así pero no sé no 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 sé vamos a ver conectamos la energía y nos vamos por aquí a la vuelta o sea vamos a dar una vuelta completamente vueltona una vuelta a vuelta ahora sí excelente muy bien a ver ¿dónde estábamos? tenemos que llegar esto tenemos que dejar esto 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 listo a ver a ver vamos hoy vamos hoy chicos vamos hoy que sí se puede Ecuador dice sí se puede sí se puede joder sí se puede alejo alejo a ver vamos por acá nos vamos por acá doblos de izquierda vamos derecha después nos vamos izquierda derecha derecha izquierda nos vamos subiendo la esquilera abrimos la puerta nos vamos con excelente a ver aquí ya hicimos esto a ver aquí es por esto ya tenemos que estar a la primera puerta de acá a la primera puerta a la primera puerta de acá vamos hoy la primera vuelta de la primera vuelta tenemos que echar echar andares echar andares chicos echar andares a ver muy bien muy bien a ver tenemos que tenemos que hacer esto tenemos que hacer esto joder suscríbase denle like compartan por favor por favor men por favor por favor muy bien ya mucha la madre pero me toca ir a viajar al otro lado me toca ir a viajar por el otro lado y sin embargo me tocaba ir por acá o sea o sea que o sea que me toca ir por acá ya ahora sí ahora sí ya muy bien abrimos 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 a ver vamos a ver por acá son joder son joder son joder a ver vamos a ver por acá excelente que ni una canción carajo ya está buena esa canción carajo ay caramba me voy a morir me voy a morir chicos me voy a morir pues me voy a morir voy a morir con gracia a ver ojalá que no me hagan a chutar por acá no me hagan a chutar no me harán a chutar no me harán a chutar hey ya vamos a la chutada vamos a la chutada 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 vamos a la chutada vamos a la chutada aunque con la gran aunque la magnum la magnum también destruye bastante rápido a ver tengo que ir a reabastecer ahorita me tengo que ir a reabastecer toca coger la escopeta esa es de ley el arma el arma no tanto es el arma pero a ver el arma tengo que dejarla por acá a ver no creo que era por aquí verdad no creo que era por aquí no es por aquí no es por aquí joder me olvidé me olvidé ay mierda a ver tengo que ir a ver reabastecerme a ver el arma tengo que dejarle muy bien a ver el arma tengo que dejar tengo que también coger lanzagranadas porque eso es lo que me va a servir bastantes 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 sprites bastantes sprites chicos tengo que tengo que coger todo lo que tenga que ver con sprites y después con eso y listo se me queda se me queda corta esta mochita corta 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 a ver vamos a coger esto ya no tenemos que morir tenemos que tenemos que tenemos que sobrevivir como sea tenemos que sobrevivir como sea chicos a ver vamos a coger vamos a coger vamos a tener que coger esto muy bien vamos a tener que coger ahí estaba esto vamos a tener que coger a ver esto y ahora si excelente por aquí también había otra cosa poder poder nada más nada más creo que se me olvida a ver primero combinar este con este segundo combinar este con este y tercero me toca combinar unas dos plantas más que voy a terminar ya así que me voy a me voy a hacer con una planta una plantation una plantation una planta una planta a ver esta no mejor está ya tengo una dos tres ojalá de esta de esta de videos que estoy haciendo chicos después de esto no sé si jugar rockman por favor déjenme sus comentarios déjenme en sus comentarios chicos que en juego quieren también dejaré una encuesta aquí arribita en la parte de arriba de video parte derecha si ahí va a aparecer ahorita mismo qué clase de juego quieren pero excepto tres porque no tiene tres así 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 hasta que tenga la monetización aquí chicos hasta que tenga yo la monetización hasta que tenga la monetización por ejemplo ya a ver qué tenemos que hacer aquí tenemos que tenemos que poner esto acá joder 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 excelente excelente vamos 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 ojalá no muera pero vamos vamos a ver vamos a ver un plin cabeza plin cabeza plin cabeza ahí está plin la cabeza plin vamos plin la cabeza vamos 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 ahí porque no quiero aplastar el motor pirateco qué emoción cuál es la clave la primera vez que jugué esta clave este juego en serio yo no sabía ni cómo miércoles es la clave hasta que uno me dice cómo se llama el juego digo code verónica ella cómo se llama el juego verónica esa es la clave así me dije no no puede ser no puede ser chicos así pasé yo la penuria la penuria de verónica ay qué ve lo que escribí a ver ve lo que escribí ve lo que escribí verónica a ver otra vez otra vez otra vez vamos a ver qué burro no verónica y ahora sí pues verónica ya pero ve lo que escribí verónica qué bruto qué menso otros en los comentarios van a decir sí es cierto oye qué bruto vamos 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 chicos que estamos emocionados por eso 5 minutos para detonar la detonación todas las las dudas han sido desactivadas y lárgate de ahí rapidito Chris concha la madre vamos a ver vamos a ver si es que no le mata a la 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 porque con esta dudo mucho dudo mucho que sea con esta arma dudo mucho mucho ¡está la cuicota! lo que vamos a hacer vamos a hacer ¿ok? turn the key clockwise simultaneously on 3 got it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si es que le llega! ¡Vamos ahí! ¡Vamos a ver! ¡Unas vez cargala! ¡Ahora sí! ¡Excelente! ¡Mierda! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver que va a llamar a la moca! ¡A la moca va a llamar! ¡A la moca! ¡Ay, carajo! ¡A la moca! ¡A la moca! ¡Ahora va a ser! ¡Ahora va a ser! ¡Pero verán! ¡Pero verán! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué hora va a ser! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué bestia! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Vamos a ver eso! ¡Mierda, no! Casito se me para Casito se me para el juego Casito se para el juego, chicos ¡Se para el juego! Y ahí sí ¡Mierda! Ya, ahora sí A ver ¡Une esto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vale! ¡Ay, carajo! A ver ¡Ven, vale! ¡One! ¡Dos! ¡Y tres! Muy bien ¡Tres! 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 ¡Las balas! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Tengala! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Vamos! ¡Qué excelente! ¡Bravo! ¡Bravo por mí! ¡Un aplauso! ¡Qué bestia! ¡Ahora va a ser! sí ¡Ay mía! eso es, vamos a ir ¡Luz! 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 ¡Matarás esa morida! ¡Ay, carajo! ¡Vamos ahí! ¡Infinito! ¡Bestia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el infinito! ¡Vamos! ¡Uyuyuyuyuy! ¡Mierda! 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 ¡Me voy a morir! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me puede ser! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No le pecho! ¡Mierda! ¡Dijo de puta! ¡Mierda! ¡Dijo de puta! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Al fin! ¡Carajo! ¡Cuánto me demoré juntando todo esto y las horas que he pasado comentando! Pues... Yo pienso que de estar unos... ¡Veinte! ¡Veinte minutos! ¿Por qué? ¡Vamos a ver ya! ¡Mucha la madre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cuánto me he demorado! ¡Cuánto me he demorado! ¡Cris! ¡Mierda! ¡Cris! ¡Mierda! ¿Cómo mierda se movió tan rápido? Bueno, aquí vamos a gran pelea entre Chris y Albert Huesco ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! 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 Y esa es la misma voz de la 2, me parece. Me parece que es eso, me parece. Me parece que no soy humano, pero mirar tu al poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Magnificante! ¿No piensas? ¡Magnificante! 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 ¡No importa de dónde vengas! ¡Eso debe doler! ¡Debajo! ¡Magnificante! ¡Magnificante! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No! Hoy es tu día luchador. La próxima vez que nos encontramos, no te cuida a la madre. La próxima. Hasta que nos encontramos. ¡Ha! 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 Ja! ¡Ha! 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 Muy bueno. Estuvo muy bueno esto. ¡Estuvo muy bueno! ¡¡¡¡¡¡MUY BUENO!! Cris, ¿dónde estás? Cris, ¿sabes que siempre mantengo mis promiscos? Cris, me promete. Por favor, me promete que no me dejarás sola. Lo siento, Claire, pero aún no está terminado. Hay todavía algo que tenemos que hacer. ¿Tienes decir...? Sí, es hora de pagar. Tenemos que destruir la umbrella. Ahora, vamos a terminar esto de una vez y por todas. Así que chicos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa si es que dejo esta cosa. Bueno, vamos a ver en cuánto tiempo lo hice. Y bien, chicos, vamos a ver cómo miércoles me fue. Estoy presentando por Capcom, chicos. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hice. Yo sumando mis videos y más esto que me demoré una hora con 17, pero una hora con 27 o una hora con algo más. Debe estar una hora con algo más, ¿saben? Bueno, vamos a ver cuánto es lo que yo me he demorado. Vamos a ver esto, excelente. Y la gran sorpresa que he sacado historia en... ¡Cinco horas, chicos, cinco horas! Bueno, casi seis horas, ¿ah? Casi seis horas. Números de intentos... De intentos... Partidas grabadas... Cinco. ¡Excelente! Clasificación de miércoles. El intento fue un intento, un intento, chicos. Porque estuve grabando, así que una vez después me volví. Volví a la grabación, después volví a eso. ¡Ay, concha la madre! Bueno, pero sí, chicos, ya saben que si les gusta mi contenido, no se olviden de suscribirse. Dale con la notificación para que seas tú el primero en ver mis videos. Así que ya sabes, comparte este video con tus amigos, amigos, amigas. Y dale like a todos mis videos. Y conmigo es hasta... ¡Hasta otro día, chicos! ¡Chau, chau!